La Comunicación de la Comunicación ¿A que mañana sigo de colegio? ¡Por favor, tira la ley! ¡Ves! ¡Que voy a dar la ley con la ley! ¡Se va a estar mi vacuna! ¡Ahora sí que sí! ¡Ahora sí que sí! ¡Ahora sí que sí! ¡Llévate un 20% de descuento durante seis meses! ¡Para ya hay más activado! ¡Vamos! ¿Vamos a activar la ley? ¡Llévate un 20% de descuento durante seis meses! ¿A que? ¡Llévate un 20% de descuento durante seis meses! ¡Llévate un 20% de descuento durante seis meses! ¡Llévate un 20% de descuento durante seis meses! ¡Gracias! Gracias. 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 Mira la pantalla. Gracias. 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 Esteban, miren la cámara, Esteban. Paola mira, Paola mira, la montaña, lo que es la piedra de Arteón y por ahí para arriba, es eso, la parte de atrás que yo iba a dejar sería. No se veía de allá, Kiko. Mira, mira la altura de los matos y fíjate el otro. Pero eso está grabando ahí, ¿es eso ahí arriba? ¿No ves ahí arriba? Qué alucinante. Mira. No, 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 no. Pero mira, mira, mira para que vea. Mira cómo se presionan las llamas ahí en la cámara con este tío. Si se vende ahí, no. O sea, ahí estamos hablando de llamar a la grande, ¿eh? No dormía de nuevo. Madre mía de nuevo. Vamos a sacar una foto yo ahí a tu cámara, pa' ver, pa' qué. No le pongas flash. Yo también. A la tarde. A la tarde. ¿Te acuerdas? No. No. Qué chiquillo. Y si yo saco las fotos así, salgo eso. No sé. Si yo te saco las fotos ahí a la cámara. No sé por sí. No me cuesta. No. Ah, no me mete después la recorta. Eh? A ver. Si puedo sacarla. No. Mira los dos puntitos de esta tía. Coño, que no enfocas. No sé con ella. No sé con ella. No sé con ella. Si tengo la cámara, ¿verdad? Ahí ya está. A ver. Mira la ladera por tieteras ahora como se está... Se está avivando tío. No se percibe No se percibe Es diferente Es como se ve ahí Esos son llamas grandes Esos son llamas grandes Y ahí Hay tipos Si no pueden entrar No se percibe el helicóptero Si pero el helicóptero que es por la madrugada No, por la mañana a primera hora Impresionante Madre mía Es que esto Se come la isla en un momento ¿Por qué está doliendo? Yo acá tomo una amiga En la loca Lo están poniendo Para simular Y los puntos altos Y la gente me llamó Y la gente me llamó Y decía Que va de Tunti No se ve Y como es realmente ¿Eh? Y las llamas que son Acércate ¿Tú ves aquí? ¿Lo estás viendo aquí dentro de la cámara? ¿Qué? Es que la cámara te lo acerca un montón. ¿La llama grande que hay? ¿Oí ti, Fernando? ¿Mira? Madre mía. ¿La del centro? No, con la cámara está. Aquí se aprecian la llama. Parece que le está dando más el viento. Mira, mira, mira. Sí, 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 sí. No pueden meterse arriba cerca de la casa de Andrés, ¿te acuerdas donde estuvimos cuando se quemó hace 4 o 5 años el foco? Ahí en cerca. Empezaron varios focos porque estaban haciendo los de bomberos, los del ayuntamiento, los que fueran, una quema controlada y se les fue de las manos. Eso es lo que se está comentando. El colega lo escuchó por radio, con la frecuencia de la gente y a los que estaban encontrados, con los que están ahí arriba. ¿No sé qué? ¿Ya se apagó? Fíjate, porque el que le preocupaba a él se apagó. Se sigue hablando, se está viendo de los mágiles de... Se está aflojando, Marco. ¿Sí? ¿Pieres? Sí, sí, sí. No, no, no. ¡Pero la de el uno, pero sí están en el otro lado. ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti!